¡Hola, buenos días, Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo Depresión, o da jodeme más. Hoy os traigo la review del capítulo número 1097, un capítulo que tiene, bueno, pues un poquito de casi todo, ¿no? Vamos a ver que empieza de una manera bonita, a la par que dura, mientras que, bueno, pues va cambiando un poco el ciclo de la historia hasta llegar a un casi presente todavía pasado, en el cual suceden cosas, pues, que nos dejan bastante locos. Diría que es un capítulo que, como iremos viendo, no tiene ningún suceso loquísimo a nivel de que revienta todo, como ver la cara de Rocks, por ejemplo, flashback el cual yo ya daba por perdido, el de God Valley, pero que articula y estructura bien cara a estos próximos capítulos un flashback que promete ser uno de los mejores, si no el mejor. Para mí, sinceramente, superar el flashback de Oden va a ser muy difícil, si no imposible, pero veremos a ver qué pasa. Así que, Nakamas, como hay mucha cosa que contar, no vamos a enrollarnos. Lo primero de todo, primero, pedirte, como siempre, una humilde suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Gracias por tantísimo apoyo, Nakamas, porque ya hemos llegado a los 175.000 Nakamas. Estamos a 25.000 del objetivo de esos 200.000 locos Nakamas. 200.000 que, por cierto, cuando lleguemos hago canon al quinto filósofo, que no se os olvide. Y que, sinceramente, me parece una locura que, únicamente hablando de One Piece, se pueda conseguir llegar a esa cifra. Así que, Nakamas, si os suscribís, la verdad que me ayudaríais un montón, porque es un puntazo bastante loco. ¡Vean, Nakamas! Vamos a comenzar el capítulo. ¿Cómo comienza este flashback, Odasan? Continuamos con el flashback, pero 8 años después del incidente, es decir, hace 30 años exactamente. Y aquí vemos a un kuma, el cual, pues bueno, ha crecido bastante, ya se ha dejado un poco ese pelo larguito que se le caracteriza. Y vemos que se ha convertido como en una especie de cura o de pastor, el cual, pues bueno, con su akuma no mi, que ya sabemos que tiene el poder de repeler cosas, pues repele el dolor de espalda o dolores en general de todos los ancianos que hay dentro del reino de Sorbet. Vemos a todos los ancianos que le quitan todo el dolor súper agradecidos a kuma y de repente aparece Jinei, la cual, pues ya está también más mayorcita, lógicamente. Y viene súper borde diciendo que se larguen ya todos de aquí, que solamente pueden venir los domingos a exigir que se les retire el dolor y que además no pueden venir aquí de gorrones porque no pagan nada a cambio. Y esto, la verdad, que es una actitud que nos sorprende bastante, ¿no? Porque en principio, pues bueno, a kuma no le cuesta nada sacar el dolor de la gente y además está haciendo un favor enorme a la gente. Entonces, ¿por qué Jinei se comporta de esta manera? Los ancianos en parte lo entienden, pero por otro lado también dicen que sin ningún problema estarían encantados de dar todo lo que tienen a kuma. Sin embargo, a raíz del nuevo rey que hay dentro del reino de Sorbet, pues no tienen prácticamente nada y están súper exprimidos porque los abrasan a impuestos totalmente para pagar el famoso tributo celestial que los tenrubitos imponen para estar bajo su protección. Entre comillemos protección. Este nuevo rey se llama Becori, es este caraprepucio de aquí y bueno, pues parece ser que es un tío bastante sin escrúpulos. Explica que es un tío súper tacaño y que hace la pelota total a los tenrubitos y que a cambio de tener su favor, pues hace todo lo que sea y por eso mismo exprime a impuestos a absolutamente todo el reino de Sorbet. De momento, esta situación se acaba aquí, se van todos los viejetes y ahora es cuando empieza el asunto turbio de verdad, ¿vale? Y vemos la burbuja, esa pues de dolor que kuma saca de todos los ancianos. Recordemos cómo era esa burbuja cuando se la extrajo a Luffy y hizo que Zoro tuviera que entrar dentro de ella. Pues bueno, ahora todo es cuando cobra sentido y cuando vemos el lado turbio del poder de kuma. Sin ninguna clase de explicación, vemos cómo kuma suspira y se mete dentro de esa burbuja de dolor para recibir él absolutamente todo el dolor que acaba de extraer a los ancianos del pueblo. Por cierto, un kuma el cual es que le cogía así de los cachetes de la cara y le aplastaba más no poder. O sea, mira qué cara de tierno, qué buena persona. Si es que el nombre kuma le viene como anillo al dedo porque es un osito amoroso. Y vemos una imagen del exterior de cómo, bueno, pues hay como rayos, dando a entender un poco el dolor, los gritos y sufrimiento de kuma. Una pobre Jinei ahí pues sufriendo y llorando por ver al propio kuma así y ahora es cuando se explica ese borderío que tiene Jinei ante todos los ancianos del pueblo de que se piden. Claro, Jinei intenta que vengan el menor tiempo posible para que kuma sufra el menor tiempo posible. Jinei le dice que esto ocurre cada semana y que si no piensa parar de hacer esto en algún momento. Y aquí es cuando vemos ya cómo kuma se cataloga automáticamente como la mejor persona de todo el mundo de One Piece. Y es que claro, realmente sería tan sencillo como lo que le explica Jinei, que le mande a tomar por culo a todos los viejos y ya está. Y él pues no sufriría todo este dolor. Pero kuma explica que él no puede evitar hacerlo. Ver toda esa masa de dolor y pensar que puede volver a todos los ancianos o que ya la cargan los propios ancianos es algo que le corcome por dentro y que prefiere él, que es joven y fuerte, asumir todo ese dolor. Es que aquí se nos explica una de las habilidades de kuma que es muy interesante, ¿vale? Porque de esta manera nerfea un poco el poder tan loco que tiene kuma. Y es que resulta que kuma efectivamente puede extraer y repeler el poder de dentro de alguien. Pero si no lo recibe alguien dentro de un poco tiempo, ese dolor vuelve a la persona de la cual ha sido extraída. Es decir, si kuma no se come ese dolor, literalmente va a volver a los ancianos. Y por eso él lo recibe. Esto explica, chorrocientos mil capítulos más tarde, por qué kuma le hizo sufrir a Zoro el dolor de Luffy. Porque literalmente se lo quitó para hacerle un favor a Luffy, al hijo de Dragon. Y porque si no se lo comía Zoro o alguien, efectivamente volvería a Luffy y sería pues el mismo problema. Volviendo al capítulo, esta situación se queda así. Kuma dice que él es feliz con esto y que bueno, que van a hacer una comida de acción de gracias para celebrarlo y a Jinei se le quitan todos los males al pensar en comida. Viajamos cinco años más en el futuro, hace 25 años, con un joven kuma de 22 años. Y aquí vemos una Jinei que, ojo a esto, le pide casarse a kuma. Toma ya, a lo que kuma le dice que toma pa' ti. A ver, le dice que no, no de esta manera obviamente, pero le dice que no. Y es que le vienen flashbacks de Vietnam, nunca mejor dicho lo de flashbacks, y recuerda cómo el padre de kuma, pues al ser un bucaner, hizo pagar de manera indirecta tanto a su mujer como a su hijo, en este caso kuma. Con lo que él, kuma, no quiere que se repita esta historia y por eso mismo no quiere casarse con Jinei para que no sea perseguida por kuma. Se queda un poco ahí en el aire el asunto y de repente vemos como kuma, pues viendo las noticias, ve que un tal dragon empieza ya a ir haciéndose muy famoso con esa tal armada libertadora. Y kuma, un joven kuma, pues que la verdad que a esta, a, a, piensa que a kuma. Le recortas un poco de cara, le pones calvo y es Saitama, tío, no me jodas. Explica que él también algún día quiere lanzarse al mar para ayudar a los demás, es decir, para kuma no basta con quedarse en el pueblo ayudando a los ancianos y demás, sino que quiere ir al mar y pasar fronteras, vas a ir mucho más allá en lo que supone la ayuda a los seres humanos. Tocan el timbre de la puerta de kuma normalmente en One Piece, no sé por qué yo cuando leí esto pensaba que iba a ser algo malo, porque normalmente cuando tocan la puerta en One Piece, de repente es un marine, un pirata malvado y matan a alguien de repente, pero esta vez no. Esta vez son los dos chavales que en su momento hacían bullying a kuma cuando era pequeño ya en Sorbet. Es que ya saben que kuma es Jesucristo prácticamente, que es súper majo, súper buena persona, y le vienen a ofrecer pescado. Viajamos tres años más adelante, hace 22 años con un kuma ya, vamos, mucho más mayor, ya pues bien instaurado ahí en la aldea de Sorbet y de repente vemos pues que hay ciertos problemas, cómo no, con el rey de turno. Y es que kuma exige al ejército del rey que liberen a todos los ancianos, a lo que uno de los miembros del ejército explica que no se entera de que las normas han cambiado y que desde este mismo instante, la gente del sur del reino de Sorbet no vale absolutamente una mierda. Y se hace una explicación bastante visual en la que vemos como la zona del norte del reino de Sorbet es un poco donde está la riqueza, la gente joven, el emprendizaje, industria y demás. Y la zona de abajo está únicamente los señores mayores que ya no pueden aportar nada a nivel económico de impuestos y la propia iglesia de kuma. Es decir, ahí se hace una clara distinción jerárquica y social en la que, bueno, pues la gente del sur son una escoria vistos a ojos del rey. Kuma explica que él no piensa permitir eso y se mete ahí un Urushushushok espectacular, pero bueno, vemos ahí un poco de caos y tal y de repente bajamos y tenemos a un kuma pues ya preso con Jimmy y los dos chavales estos pues que insisto que más adelante estarán en la tripulación de Bonnie. A mí la verdad que me cuesta bastante creer que esta gente, por mucho ejército real que sea, hayan conseguido meter a kuma en la cárcel. O sea, bro, kuma se mete ahí a hacer Urushushushoks por todos los de manera indiscriminada y ya te digo yo que se fulmina toda la isla de Sorbet el solito. Sea como fuere, acaba en prisión junto a Jimmy y estos dos personajes, los cuales están ahí no porque hayan ido con kuma, sino porque intentaron quejarse para liberar a kuma y pues han acabado ahí también. De hecho, me gusta mucho ver cómo están sonrientes y felices de estar ahí porque ellos saben que han intentado liberar a kuma y aunque no lo hayan conseguido, lo han intentado. Vemos un kuma súper rayado diciendo que todo este país se ha convertido en una verdadera mierda que solamente es discriminatorio, que el rey Bekorin no es más que un siervo de los tenrubitos y que todo esto es bastante absurdo. De repente, mientras kuma está echando humo por la boca, por los oídos y por toda clase de orificios del cuerpo, de repente se rompe la puerta y vemos dos sombras muy reconocibles. Y esas sombras dicen lo siguiente. No dejaremos que se escape ese tonto mono imitador de los tenrubitos. Y esta persona está refiriéndose al rey, ¿vale? Y bueno, esta persona es nada más ni nada menos que Ivankov, junto a Monkey the Dragon, creadores en ese mismo momento de la Armada Libertadora y los cuales consiguen acojonar y mandar a la mierda al rey de este lugar para que se instaure una nueva paz dentro de Sorbet. Se abole la esclavitud dentro de este reino y el narrador explica que gracias a la oportuna intervención de esta gente el reino de Sorbet pues abolió la esclavitud y que se quitó este mal reinado. Hay una conversación en la que Dragon dice a Ivankov bueno, pues que parece ser que este recomendado por parte de Ivankov para entrar a las filas del ejército libertador, es decir, Ivankov recomendó a Kuma y por eso han ido para allí la ha liado un poquito antes de la aparición de esta gente y de repente vemos como tanto Jinei como Kuma reconocen esa voz de Ivankov y de repente ¡pum! Ahí están. Vemos este pedazo panelón de aquí donde explican que muchos países en el mundo han transformado su ira en contra de sus gobiernos en forma de insurrecciones. El inicio de la era de la piratería y la tragedia de O'Hara han traído como consecuencia pues esto de aquí que se le llama actualmente la Armada Libertadora pero que un poquito más adelante añadirían a Kuma a sus filas decidirían tomar las armas y a raíz de ese momento se llamaría la Armada Revolucionaria. Vemos ahí un joven Monkey Dragon por cierto el cual todavía no tiene esa característica marca o tatuaje que actualmente sí que tiene. Monkey Dragon explica que como actualmente todavía están comenzando y no tienen fondos suficientes de momento lo que van a hacer es actuar como mercenarios para intentar retirar a reyes malvados dentro de diferentes reinos donde no gusta como actúa el rey pues a favor de los tenrubitos o de manera tiránica o como sea pero que van a hacer de mercenarios para financiarse un poquito todo este proyecto. Y ahora de repente en una viñeta tontorrona mientras están navegando con el barco de la Armada Revolucionaria en una viñeta en un bocadillo absurdo Kuma le explica que como es que Dragon aprendió a utilizar armas a lo que Dragon insisto en un bocadillo de mierda dice durante un tiempo pertenecía a la marina y ya está y nos lo dicen como si nada pero coño aquí Oda ahora mismo nos acaba de confirmar la teoría mía y de chorro cientos mil personas probablemente de que Monkey Dragon efectivamente estuvo en la marina y bueno esto no lo han explicado pero es que lo más probable es que a raíz de estar en la marina es donde vio todas las injusticias y decidió formar la Armada Revolucionaria porque Dragon explica que se piró de la marina porque ahí veía de todo menos justicia. Vemos a un Kuma aceptando ir con Dragon e Ivankov y explica también que cada equis tiempo le gustaría ir al reino de Sorbet pues para visitar ahí un poquito todo su reino donde se ha criado han crecido y demás porque se preocupa mucho por esta gente y explican que de esta manera pasaron 8 años esto quiere decir que de 22 pasamos a un flashback de hace 14 años y esto implica una cosita interesante y esto implica también que tanto Jewel Riboni como Luffy ya nacieron en este momento porque es un flashback de hace 14 años de hecho Oda en un SBS explica que Bonnie actualmente tiene el cuerpo de una persona de 24 años y yo quiero hacer aquí una parada para reflexionar un poco porque mucha gente en el directo de ayer mediante Twitter y tal me han comentado pues que piensan que algo no encaja porque Bonnie tiene 24 años y bueno toda la movida principal de la unión de la Armada Revolucionaria de Kuma y todo fue hace 22 años es decir Bonnie ya tendría dos años de haber nacido ahí entonces se han empezado teorías de que si Bonnie es un clon de Ginny a raíz de un poco de cosas que veremos ahora más adelante que si realmente Bonnie tiene menos años y se pone ella un cuerpo de 24 años para mí nada que ver con todo esto o sea para mí Bonnie tiene 24 años nació cuando surgió toda la movida y tal tendría dos años como vimos porque es un flashback de hace 22 años cuando empieza toda la movida con Kuma y los revolucionarios y ya está y como ha pasado con Luffy y Monkey D Dragon o con Ace y Goldie Roger o lo que sea cogerían a la hija y la dejarían en manos de alguien de confianza ya sea el nuevo rey de Sorbet y por eso a raíz de eso Bonnie más adelante sería reina de Sorbet o cualquier movida y ya está pero no hay que pensar en movidas de clones no hay que pensar en un hijo que en realidad tiene 10 años pero se pone el cuerpo de 24 no Bonnie nació Bonnie nació y simplemente se la han dejado en manos de alguien al igual que Luffy en este flashback como continuáramos viendo que es hace 14 años ya nació Luffy en este momento ya tendría pues sus 5 añitos y sin embargo Dragon en ningún momento habla sobre Luffy ¿por qué? pues porque lo ha dejado en manos de Dadan al igual que Roger cuando la palmó lo dejó en manos de Garb y de Garpa Dadan y así con todos entonces Bonnie es una más de estas que pues han cogido y se la han dejado a alguien de confianza y a chuparla pero yo descartaba totalmente esa movida de que Ginny es Bonnie pero con la memoria olvidada que también se ha comentado que es un clon de Ginny que no sé qué no, no, no Bonnie es Bonnie Ginny es Ginny y ya está lo dicho ya viajamos a un flashback reciente entre comillas de hace 14 años donde vemos a Ginny siendo vamos una de las manos derechas prácticamente de Monkey Dragon siendo la capitana del ejército del este es decir el que actualmente ocupa Belobeti esto ya no se spoilea que algo pasó con Ginny y nos explican que se le ve muy feliz a lo que Ginny dice que si se le nota tanto pero es que resulta que mañana sucede y es que mañana se van a reunir con toda la tropa de Kuma que ya se encuentran cerca de aquí con lo que está muy feliz aquí hablan todos los demás de que Kuma es una persona con mucha suerte porque todo el mundo está detrás de Ginny pero solamente Kuma consigue la atención de esta mujer es decir vamos ya nos van a entender pues que coño que están más liados que otra cosa bro y vemos ahí unos pies pues de alguien oscuro mientras se habla de todo esto que no sabemos quién es solamente se ve pues eso pues como unos pies sombreados y de repente para terminar el capítulo vamos a Baltigo vale donde se encuentra en ese mismo instante Monkey the Dragon y recibe una llamada de que Ginny ha sido capturada por un inesperado enemigo y con eso termina el capítulo gracias a Dios tenemos la semana que viene otro capítulo y bueno la cosa se queda ahí no sabemos quién ha sido este inesperado enemigo no sabemos si la palabra inesperado está implicando que era un infiltrado dentro de los revolucionarios y ha habido una traición si simplemente inesperado se refiere a que no se esperaban que de repente alguien apareciera ahí por la puta cara a mí la verdad que la apuesta que más me gustaría y la que más coherente veo es que esa persona de ahí sea nada más ni nada menos que Akainu Akainu en este momento probablemente pues es un vicealmirante puesto que por ejemplo con el desastre de Ohara Akainu ya era vicealmirante en ese momento con lo que puede ser que en esta época todavía no fuera almirante obviamente pero sí vicealmirante y se encargara de todo esto ¿por qué? porque ahora mismo Oda nos ha abierto un frente a una situación muy interesante donde seguramente haya una misión de rescatar a Jinei donde Dragon se va a involucrar donde Kuma se va a involucrar y donde posiblemente empecemos a ver los primeros pasitos de Akainu también quiero decir recordad cómo fue la guerra de Marineford con Luffy y Akainu Akainu todo el rato tenía la mirada puesta en Luffy no por ser Luffy sino por ser el hijo de Dragon y todo el rato estaba empeñado el hijo de Dragon el hijo de Dragon eso es porque Akainu ha tenido cositas ahí con Monkey D. Dragon y en este flashback Oda podría empalmarnos esto perfectamente con lo que yo creo que vamos a ver una situación muy interesante podríamos incluso ver en este flashback tal vez los poderes de Monkey D. Dragon y vamos a ver pues un incidente bastante interesante probablemente de donde Jinei lo más posible es que no salga bien parada y donde veamos aquí efectivamente la muerte de Jinei lo que también puedo ver bastante viable es que Kuma el cual sabemos que más adelante y en principio sin conocimiento alguno de por qué se unió a los Shichibugai porque Kuma la persona posiblemente que más odia el gobierno mundial y la tiranía que este ejerce y que están los revolucionarios por esa misma razón porque se uniría a toda esta gente al principio podíamos pensar que era un plan de los revolucionarios pero ahora mismo y tras esta última situación a mí me huele más bien a que es un trato que alcanzó con el gobierno mundial un trato el cual implicaría soltáis a Jinei y me entrego yo y me hago Shichibukai me quedo con vosotros como un soldado y podéis hacer conmigo lo que queráis pero por favor liberad a Jinei y esto justificaría por qué Kuma está dentro de los Shichibukai porque el amor lo puede todo incluso más que sus ideales de ir en contra del gobierno y todo y por liberar a Jinei pues hubo este cambio sin embargo parece ser que después hubo alguna cosa la cual pues hizo que Jinei posiblemente acabara muerta en ese momento es cuando Kuma ya empezaría a tener esa poca personalidad que vemos que tiene antes de empezar a ser tratado como un cíborg y demás sino como que se quedó anulado mentalmente al igual por ejemplo que la mujer de señor Pink y ahí puede ser que sea en el lecho de muerte de Jinei donde se hable de Bonnie y le diga a Kuma pues que por favor que cuide de Bonnie que la deje en manos del rey de Sorbet o de alguien fiable o cualquier movida y ahí es donde nos metan a Bonnie de por medio a mi es que ya os digo que pensar que Jinei es Bonnie pero con la memoria reiniciada por el poder de Kuma o que es un clon o que es cualquier movida no es descartable pero yo creo que sería un poco turbio ¿no? es decir Kuma que está enamorado de una mujer de repente la mujer pasa de manera extraña a ser su hija y ahora ya no la quiere como mujer que se la zumba sino como hija que le quiere y le da besitos en la frente pues la verdad que me choca un poco en la mente lo siento que podría pasar insisto One Piece tiene cosas muy locas y muy raras pero a mi la verdad que me tira más pensar que simplemente es su hija que está en manos de alguien y fuera y en principio hay poquitas cosas más que comentar como veis es un capítulo un poquito más relajado respecto a los dos anteriores de Flashback de God Valley que ha sido una salvajada pero ni mucho menos me parece un mal capítulo yo en directo le di un 7 porque pienso que es un capítulo rico que tiene esa tristeza del principio y esa dureza del final y que sobre todo articula y como he dicho al principio encarrila un potencial Flashback que va a ser muy interesante y que veremos en estos próximos capítulos el siguiente la semana que viene con lo que veremos que pasa Nakamas yo tengo mucho hype por este Flashback dudo mucho a expensas de ver que pasa que vaya a superar al Flashback de Oden Roger y Shirohige porque eso es demasiado hablar pero quien sabe lo que puede pasar aquí con lo que simplemente Nakamas pido que tengamos paciencia veremos que pasa y lo dicho de momento a disfrutar de One Piece hasta aquí llegaría Nakamas esta review del capítulo número 1097 si os ha gustado como siempre pediros por favor que me ayudéis a seguir creciendo suscribiros si todavía no lo estáis queda mucho One Piece queda mucha aventura todavía y que mejor que vivirla juntos en este barco de YouTube en el canal del Tito Quinto así que nada un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!